aquí andamos chicos aquí andamos en Culiacán, Sinaloa vinimos a la casa de la Gilbertona ahí está, sale, ahorita ya va a salir para que les mande por ahí un saludito ahorita me voy a ir sí, 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 atrás voy a ir a darle comida a los coches a ver cuántas tienes que comer una pincha en la vecina pobre Gilbertona pobre pero de verga como te ayudas bien, hermano ahorita va a venir un saludo al extremo paranormal un saludo para extremo normal extremo para normal extremo para normal de parte de la famosa Gilbertona que se pongan tirantelovic porque anda volando bajo y que se vaya mucha chingada a su madre por la calle más recta de la verga y no saben ustedes que la vieja es una bomba atómica porque la panocha puede más que una yunte güeyes sí, sí, es cierto y se matan por la pepa así está ahí está gente hasta Guanajuato aquí con la famosa Gilbertona un saludo de parte la famosa Gilbertona para Guanajuato y es el último piquete al culo que da la rosca porque ya chingo a su madre todo y ya las fiestas ya se acabaron y a chingar a su madre se acabó todo y no se te olvide que en la vida es comer y culiar y vete mucho a la verga ya adiós les apesta mucho la pepa y aquí se lavan la panocha con benzalo con bucaralo o se echan óvulos en la panocha las viejas las viejas y que se limpien bien el culo porque el culo les apesta mucho ahí está ahí está la famosa Gilbertona chicos aquí en Culiacán, Sinaloa un gusto conocerla Gilbertona aquí andamos muchas gracias de parte mía y no se te olvide que la vida es comer y culiar lo demás vale verga ahí está ahí está ahí déles un consejo Gilbertona ahí déles un consejo a la gente pues un consejo les voy a dar a todo el mundo ahí díganles lo que quieran porque hay viejas que son muy hipopótamos tienen una panza llena de mierda tanto los hombres como las mujeres comen mucho y no deben de comer porque la vida la persona se ve más bien esbelta yo por eso yo la navidad me acosté a las 6 de la tarde y a chingar a su madre lo demás y a la verga así es Gilbertona no te llevan un ruidazo aquí en la calle si te dejaron dormir no, no, no no me interesa yo cierro la puerta y me acosté y te duermes te duermes tú no, mala verga y luego en primer lugar aquí son unas viejas que no traen ni la tambora porque despeza la única que está la tambora es a estas mujeres de aquí ahí viene el payaso ahí viene el payaso Gilberton ¿cómo estás mi niño? mucho gusto gracias aquí andamos saludándolo mi compa estremo pues tuvo la dicha ya teníamos una hora esperándole a Gilberton ya venía de abajo del obregón yo me fui al pollo ahorita y no estaba en la camioneta yo fui bien en el miembro no te haces chon no te verga no, pero si tal teníamos rato de esperándote y miramos que ya venía teníamos un ratillo ya teníamos ratillo esperándote Gilbertona aquí andamos con su sí, aquí andamos sí, es que vino el secretario melingo ahorita que iba a venir el muchacho a llevarme para darle comida a los coches oh ¿le comida a los coches? ¿allá al rancho? sí allá al rancho de los becos de los becos para el lado del salado para allá, para la pala no, no, vete la verga los becos sí esto es está Duranguito está la laguna de Colorado y Duranguito está allí y está la brecha así del rancho de allí de que era de Carmelo Avilés oye Gilberton a mí se me da que estos pies no conocen para allá no, no se conocen yo creo que no conocen ni la Panocha aquí andamos gente aquí andamos con la famosa era nomás casi nadie aquí andamos aquí andamos con la Gilberta muchísimas gracias amigos y la Gilberta va a andar bien contento porque conoció Estados Unidos ya la Gilberta ya conoció allá por Gilberta ya conoció por aquí al lado muy bonito para allá y le mando muchos saludos a Estados Unidos de parte mía a toda la gente a Los Ángeles a todo España Washington Las Vergas Nevada Las Vergas Nevada y Chicago todo distinto eso y un saludo de parte mía para la señora Benerice que ella lastima mucho ella vive allá en Los Ángeles o acá en La Montana no sé pero ella vive allí así es ya pues ahí están un saludazo a mi compa La Gilbertona y la verdad donde me paro como lo vuelvo a repetir compa donde me pare Veracruz Ciudad de México y me dicen donde eres de Culiacán de Volada le mencionan a La Gilbertona conoce a La Gilbertona así como no la voy a conocer es más milagona que la verga pero anda haciendo un ruidajo por toda la República Mexicana en Guanajuato mi compa lo conocí en Guanajuato y lo primero que me dijo ¿qué me dijo compa? vamos a entrar a La Gilbertona vamos a entrar a La Gilbertona muy bien por ser bienvenidos aquí en Culiacán gracias saludo y conocernos te da un gusto igualmente y vienen a conocer El Panocho el Panocho de Culiacán no mi compa dice que aquí está bien bonita la mujer aquí es la número uno de la mujer en toda la República la mujer es hermosa yo no voy a decir nada pero más en Culiacán no no todo mundo todo mundo todo mundo la mujer teniendo Panocha es mujer el Joto tiene el culo pero el culo lo tiene hueco tú le vas metiendo la verga a la vieja y te va rozando con todas las paredes y te va echando jugo en el tronco en la verga y el Joto haz de cuenta que te pones este anillo en la pura cabeza y no te haces esa manipulada no va a dar la vida ya hueco el culo tienes más otegui hizo un huevo el Joto otegui hizo un huevo con arroz con popote con arroz con popote con arroz con popote ahí estamos chicos ahí estamos otro video desde Guanajuato acá en Sinaloa aquí con la Gilbertona ahí estamos ahorita es el último piquete al culo de la rosca es día del culo también ¿no te han traído rosca Gilberto? ¿no te han traído rosca hoy? si me trajo pero ya me la cabe ¿ya te la comiste Gilberto toda? aquí está ah te la trajiste estaba muy bonita tenía chocolate me la tragué con un litro de leche y la mitad ¿cómo te consienten? ¿y cómo te consienten? ah sí también las personas no casquen todas hay gente muy muerta de hambre eso sí mi compa venía a saludarte con un peso dije no Gilberto tienes que darle para las cocas si no no se va a dejar ni que lo grabe le diñito sí pero valió verga dio muy poquito ¿cuánto dio? 300 pesos ¡híjole! dale más cabrón dale tú no desconseja dale más yo le di dame yo le di yo le di yo le di para que te diera ay tú 300 pesos me dio ríjole alguien vacunado también es un payaso es nadie bien vacunado el payaso es el bueno el payaso es el bueno ¿quién? el payaso que bueno es el payaso el payaso mira 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 ¿qué es esto? ¿qué es esto? ella 500 pero está roto está roto ¿verga? mira mira ella está roto ya lo agarraste ya es tuyo ya caminaste ya caminé ah bueno pobreza estos son los que le gustan ella no es lo que le gusta pero ya están los 300 pues no vete ¡ah! 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 gracias este el cabos está podrido en dinero eso tiene feria tiene feria no ya 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 asumo ¿quién? ¿quién payaso soy Gilberto? el payaso de la Toledo se le murió la compañera y luego agarra otra oye llegando de Roma se ha muerto mucha y con el COVID con el COVID con el COVID no yo ya me inyecté dos veces eso es bueno en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos y a este puto les dijo que los traía para acá si yo me los traje porque estaban piñados emocionados de conocerte creo ajá pues como no si desconocía en todos lados si me quiero más a Culiacán vean tal a Gilbertona a ver pues y aquí estamos Gilbertona aquí estamos vamos a ir para que le parezca un celular a toda la gente de Guanajuato que diario están con el celular mirando a Gilbertona oye y me vas a decir ¿por qué agarró la mujer el carro? esto nunca le la mató un carro la atropelló un carro en el patio en el patio que hay en el Humay afuera saliendo el patio y eso ¿tú no se pico ahí? pues no se pico era en la noche ¿no? no mi hijo yo en la noche no salgo si porque está cabrón ahora en primer lugar yo si voy ya el pollo ahorita y por la orilla de la banqueta así y luego me hablaban así detrás no a chingar a tu madre le dije porque volteo y me agarro un carro si está cabrón así así me pasó una vez hace mucho ayer en el casino Culiacán me habló unas personas y por la pancela y por la pancela me llevó la verga ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? pues me agarró una camioneta roca roca eh de la burócata ay no va a chingar a su madre y ahorita y ahorita que fui al pollo me estaban hablando unos frondes vete chingar a su madre yo voy yo volteo verga a verlos ustedes yo estoy pendiente de los carros porque porque me chingan pues aquí hizo limpia todo murieron muchas chingos y ahorita fuimos al panteón al civil ahorita van dos carrozas para dentro ah si porque puro gente que están todo el día dicen que llevan gente para dentro ya muerta si y al pato de cola se le murió una hermano también aquí viene médico del covid también ma o de qué fue no sé a mí me importa verga yo no pregunto no me interesa mira es falta de respeto de que se murió pues a mí cuando tenía atendida que mi mamá ella se murió en 92 y me decía a las vecinas ahí de que muy oye rupita para qué quiere saber le dije para andar mi toqueando que no la ves en el cajón yo hablo al pico las cosas yo no ando con rodeo así es por eso soy así así es las cosas como son Gilberto una gente quise las hijas y luego dime si no la vida es comer y julear lo demás sale sobre esos car ah y luego si te mueres allí donde dejaste la cama tú allí la julea a la mujer nueva que dejaste porque no le guardan luto ni chingada madre a nadie si se muere y se va con luto es cierto y ahorita que vieja anda contigo pues ahí traigo una otra que bárbaro traigo varias kilómetros es tan nueva la vieja como una hombre ya sabes ya sabes a comerse el copete del hurraco jajajaja jajajajajaja jajajajaja Ah, no, no.